Aprovechando también la escasez de agua que tenemos, la gente se aprovecha. Los que se dedican a la venta de estas sistemas de agua aprovechan la ocasión que se está dando. Y luego estos barriles se están comprando y los tenemos que comprar al tiempo que se nos lleve y al valor que se nos diga. Y nosotros abogaríamos más bien a la alzana, que más bien esta crisis que estamos, deberían de mejorar estos servicios del agua. Tanto que se dice que se necesita del lavado de agua con jabón para lavarse las manos. Y en realidad pues ahorita se debería de hacer una excepción en estos días que estamos de crisis de agua. Hay sectores que están vendiendo hasta 80, 90, 100 lempiras, un barril de agua. Y lo tenemos que comprar, pues si la gente se aprovecha de la habitación. Bueno, es importante tomar en cuenta las medidas de racionamiento en nuestros hogares en cuanto al vital líquido. Por favor, con mucha mayor razón, usted que permanece en casa ahorita, trate de tomar el tiempo, por ejemplo, para lavar los utensilios del hogar, los platos. Usted que tiene tiempo ahí en su casa, hágalo con paciencia y minimice el gasto del agua cuando se vaya a bañar, cuando se lave las manos, cuando se cepille los dientes. Tome esas medidas para hacer rendir este vital líquido ahí en su casa, Raúl. Miren lo que me escribe aquí un buen amigo, Omar.